¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy os traigo la quinta parte de haul o unboxing, o sea abriendo paquetes en directo Y como podéis ver, el día de hoy me acompaña Pollito por aquí ¡Hola Pollito! Así que nada, pues vamos a ver, sí, y Blue también me acompaña por ahí, aunque no lo podáis ver Pero se ha hecho mencionar, no sé si lo habréis oído Así que nada, pues vamos a ver lo que me trajo el correo el día de hoy Y bueno, pues el día de hoy os traigo unos cuantos paquetitos porque se me han ido acumulando Ya que como quiero grabar... Hoy voy a poner muy bien silencio Y bueno, pues vamos a ver lo que me trajo el correo el día de hoy La verdad es que hoy traigo bastantes paquetes porque como quiero abrir los paquetes en directo con vosotros Pues como no he podido ir grabando, pues se me ha acumulado bastante Tengo estos cuatro paquetes por aquí, este otro y estos dos Que este es de Conard y este la verdad no sé de dónde es, los demás son de AliExpress Así que nada, vamos a comenzar abriendo los paquetes de AliExpress Y bueno, tengo que decir que esta vez he hecho un poquito de trampa Bueno, mi hermana ha hecho un poquito de trampa porque llegaron los paquetes cuando yo no estaba en casa Y como tenía curiosidad, pues comenzó a abrir los paquetes sin mi permiso Un blu se está paseando por ahí Así que nada, vamos a comenzar abriendo... bueno, enseñando esto de aquí Como enseñé en un clip anterior o creo que lo voy a poner ahora Me pedí unos micrófonos para grabar los audios de los vídeos Esta es la cortina que se está volando con el viento Como mencioné, pues pedí unos cuantos... bueno, pedí dos micrófonos Porque Pollito me comió el cable del micrófono que yo estaba usando Así que cuando grababa el audio de los tutoriales Pues no se escuchaba bien Y me pedí dos micrófonos Uno que os enseñaré en un clip que creo que lo pondré más adelante de este vídeo Y el otro es este micrófono de aquí Que es exactamente el mismo que yo tenía antes El que pico Pollito ¿Vale? Así que he pedido uno de sustitución Y otro... pedí otro diferente también Para comprobar si se escuchaba mejor que ese Y bueno, vamos a ver el siguiente paquete Este también viene abierto Y esto no es nada de enalilar Pero bueno, os lo voy a enseñar de todas formas por si os interesa Es una lamparita Que viene con una pinza, ¿vale? Voy a acercar para que lo veáis Viene con una pinza ¿Vale? Ahí la podéis ver mejor Que es para ponerla en los libros Cuando estoy leyendo por la noche Pues como no quiero tener la luz encendida Pues me pedí esta lamparita Y se pone en la página del libro así Se enciende y ya puedes leer Por la noche Sin tener que encender la luz entera de la habitación ¿Vale? El siguiente paquete es este de aquí Es este de aquí Que también viene abierto, ¿vale? Y es que se me acabó El esmalte negro De Bablu Ay, es que como está malito No sabe volar Bueno, no es que sepa volar muy bien Sino que al estar malito Pues no tiene mucha fuerza para volar Está bajo de peso también Lo he llevado dos veces al veterinario Pero no dan con lo que tiene Así que no No sé qué le voy a hacer Pero bueno Como se me acabó El esmalte negro especial Para estampar de K Que es mi favorito hasta ahora mismo Porque pigmenta muy bien Y es súper barato Cuesta un euro quince Un euro veinte cada bote Más o menos Así que me compré el repuesto En la versión del bote de plástico ¿Vale? Y también me pedí este color En verde oscuro Que este no lo tenía Porque sacaron Nuevos colores a la venta Y la verdad es que yo no tengo Ninguno de esos Así que de momento Me he pedido el verde Más adelante me pediré Los nuevos zonos El siguiente paquete Es este de aquí Que también viene abierto Este es el último Que viene abierto Los otros tres Todavía están cerrados ¿Vale? Y bueno Me pedí Me pedí tres limas En Aliexpress Un pack Que venían tres limas Bueno venían Venían en estos paquetitos Aquí Pero ya los he sacado ¿Vale? Viene esta lima Que no pone El gramo que es Voy a cerrar la ventana Porque si no Va a salir en todo el video Bueno la ventana está Está abierta Pero tengo una mosquitera Claro para que no se escape En pollito y blue ¿Vale? Así que nada Me pedí esta lima ¿Vale? Para dar forma a las uñas Que no tiene No tiene la numeración Del grano que es Después me pedí Esta lima de taco Que es de grano 100-180 Como podéis ver ahí Bueno como os digo Es un pack Que viene en las tres limas Y esta Y esta también Que es una lima de taco Que por este lado es O sea de grano fino Y por aquí está Copulidor ¿Vale? Y bueno Vamos a pasar Al siguiente paquete Que es este de aquí Que esto Creo que sé lo que es Y esto no es de uñas Pero bueno Como he dicho antes Pues lo muestro también Por si os interesa Así es lo que yo creía Que es ¿Vale? Os lo enseño así Y es Ahí Esto aquí Esto es la toallita Limpiadora Para la pantalla Y lo que me pedí Es ¿Cómo se llama esto? Es un cristal De vidrio templado Para el móvil ¿Vale? Porque Pollito y Blue Se dedican a comerse El vidrio templado De mi móvil Como podéis ver ahí Y lo tienen Todo rajado No sé si se podrá Verse por ahí ¿Sí? Ahí se ve Y bueno pues Me pedí otro Vidrio templado Para cambiarlo Porque se dedican A comerse La pantalla De mi móvil Así que nada Esta creo que es La quinta O sexta El quinto o sexto Cristal Que compro Espero no tener Que volver A comprar otro Pero bueno Y nada Pues ahora Vamos a abrir El siguiente paquete Voy a abrir este Primero Que tengo más curiosidad Porque no sé Lo que es El otro set Es de Kona Esto Pienso que puede ser La colaboración Con Beauty Big Bang Pero no estoy segura Viene en un paquete De aire Porque se supone Que es algo Delicado Y viene en un paquete De aire Para que no se rompa Ahora lo vamos a ver Y sí Es la colaboración De Beauty Big Bang ¿Vale? Y lo han mandado Así En un paquete De aire Como podéis ver Para que no se estropee Nada de lo que trae Dentro Y no sé Si pincharlo O sacar la cosa Por aquí Hay que pincharlo ¿Vale? Vale Por aquí veo Primero una tarjetita De la De la compañía ¿Vale? Con el nombre De la compañía Dice Gracias por comprar En Beauty Big Bang Etcétera Etcétera Aunque Yo no he comprado nada Esto es una colaboración Lo segundo que veo aquí Son unos polvos Pero no sé Voy a aceptar Para que veáis La verdad es que ahora mismo No tengo ni idea De lo que es Lo tendría que ver En el correo Que les mandé A ver Que es lo que le pedí Porque son unos polvos Para las uñas Pero no sé exactamente Qué polvos son ¿Vale? Ya podía mandarlo En un botecito Porque cuando yo abra Este sobre A ver dónde lo he hecho Porque no le voy a poner Unas pinzas ¿No? No sé Podría que haberte Mandado en un botecito Lo segundo que me pedí Fue este estampador Que me gustó bastante Además No sé si habréis notado En mis últimos vídeos Cuando uso el estampador Transparente Que es robo metálico La goma está rajada Por todos lados Así que He decidido pedir Un sustituto Pero bueno Seguramente lo que haré Es cambiar la goma De este estampador Al otro Porque Me gusta más Bueno no sé Por qué no lo he probado ¿No? Pero me gusta Del otro estampador rojo Me gusta que es muy cortito Y puedo ver mejor El diseño Pero bueno Hasta que no pruebe este No puedo decir nada La verdad Por aquí Y viene una tarjeta scrapper Con el logo de la compañía Pero viene un poco torcida Así que no sé Si la voy a estar utilizando Porque se ha doblado En el envío A pesar de que Venía en el paquete Muy bien protegido Y aquí está El estampador Que es en color Morado Creo que lo pedí Porque lo había en morado Rosa, azul Y no sé Si en algún color Más Y lo pedí En morado Ahí La tapa Viene con el logo De la compañía Por detrás No tiene ninguna Tapa protectora Y aquí podéis ver El sello Es bastante blandito Como podéis ver ahí Y yo creo que Es exactamente Del mismo tamaño Que el Que el que Estoy comentando El rojo metálico ¿Vale? Así que a lo mejor Me plantearé Cambiarle la goma A ese estampador Y utilizar el otro No lo sé Ya lo estaréis viendo En próximos vídeos Lo que haré Con el estampador Y por último Quería hacer un vídeo Sobre cómo Quitarle los esmaltes De gel De las uñas Así que Decidí pedir Esto de aquí Que son como Unos deditos de silicona Que se ponen en las uñas Para sacar el esmalte De gel Y bueno Leí en la página Que venían Solo 5 dedos Y bueno Yo tengo 2 manos Tengo 10 dedos Así que No entiendo Por qué venden Los paquetes de 5 Deberían de venir 10 Pero bueno Así que entonces Me pedí Otro paquetito En otro color Me lo pedí En morado y rosa Para ver cuál me gustaba más Y si no Bueno Pues los combino Tampoco Pasan a que sean De distinto color Y bueno Me pedí Esos Esos Dos deditos Voy a sacar uno Para que lo veáis Pollito No puede ver A Blue Se pega todo el día Amolestándolo Y picándolo No lo puede ver No sé por qué Mirad ¿Veis? Ahí está el dedito De silicona Creo que se pone así Primero lo abres Te pone Bueno Ya lo explicaré En el vídeo Que yo haré Y se pone así ¿Vale? Para quitar El esmalte Y bueno Pues por último Vamos a estar Abriendo El paquete De Conar ¿Vale? Que bueno Esto es una Este paquete Es una colaboración Que voy a realizar Con Conar Les dije que Bueno Yo mantengo Una Una colaboración A largo plazo Con Conar Y bueno Les dije que quería Realizar Algunos vídeos Para Halloween Y San Valentín Y les dije Que me mandaran Algunos productos Así que la muchacha Encantada aceptó Y bueno Decir que los envíos De Conar Son muy rápidos Tardan solamente Un día O por lo menos Aquí en España O sea Sí, aquí en la península A Canarias Y no sé si hacen envío A todo el mundo Pero aquí en la península Los envíos Tan solo Tardan un día ¿Vale? Así es como viene El paquetito No viene como la otra vez Que venía La cinta adhesiva Con el logo De la compañía Se me acaba de caer El pintaguñar negro Y lo acaba de poner Todo perdido Voy a limpiarlo Y ahora vuelvo Bueno pues ya Lo he limpiado todo Y bueno Se me ha puesto El suelo negro entero Menos mal Que tengo acetona Pura Y lo he podido limpiar Todo Vamos a ver El balance Del desastre Ha sido Medio bote de acituna Uy de acituna De acetona Y esto de algodones Estaba hasta arriba Así que imaginad El desastre Se me ha caído Pinta uñas Hasta en el pie Y encima era Pinta uñas negro O sea Ni tiempo me ha dado De enseñaroslo Porque mirad Como viene la caja ¿Vale? Se ha caído por aquí La he abierto así ¿Vale? Pero así boca abajo Y Uy Tengo que tener cuidado No se vaya a caer Nada otra vez Y fijaos Como venía abierta la caja O sea que por este lado No tiene tapa Y al abrirlo así Pues se me ha caído El pinta uñas Voy a parar esto un momento Porque no tiene batería Bueno ya le he puesto El cable a la cámara Porque se me iba a apagar Y nada pues Nada horrible Ni me ha dado tiempo De enseñaroslo Ni de estrenarlo Se me ha puesto todo perdido Menos mal que ha quedado bien Pero me he pegado un rato Ahí limpiándolo Encima Pollito y Blue Estaban por aquí suerte Como Pollito no pasa nada Pero Blue Se ha ido directamente al suelo Y se quería comer Pinta uñas Así que he imaginado Limpiándolo deprisa Y Blue detrás Porque quería saber Que era eso Porque ha visto algo negro En el suelo La llamó la atención Y quería ir a ver Lo que era Y bueno Bueno pues Voy a enseñar El resto de cosas Que me quedan en la caja Como dije Le pedí a la muchacha De Cona Que me enviara Algunos productos Porque quería hacer Algunos videos Para Halloween Y para San Valentín Le pedí el esmalte negro Para San Valentín Así que le comentaré Lo que me ha pasado Y no sé Si me querrá Enviar otro O no sé Lo segundo Que le pedí Fue el esmalte blanco De Rose Vale A ver si enfoca Bueno mira Mira Los veo Negro Me lo tendré que limpiar Bien ahora otra vez Pero quería Acabar de grabar El hummosin Bueno Pedí el esmalte blanco De Rose Con Metis Es el número 12 Se llama White Rose Le pedí Varios esmaltes Especiales Para estampar Este es en Gris Perla O gris Metálico Creo Vale Lo voy a sacar Para que lo veáis Mejor Vale Es este color De aquí Es como un Gris Metálico Este color Lo pedí Para Halloween Después pedí Este esmalte Especial Para estampar También El color Naranja Lo voy a abrir También Este color También lo pedí Para Halloween Ese colorcito Naranja De ahí Este esmalte Rojo También para Halloween Bueno Sirve para Halloween Y para el video De San Valentín Que quiero hacer Vale Y pues para San Valentín Pedí dos tonos Especiales Para el San Valentín Rosa El primero Es este de aquí Que es un rosa Como un rosa Pink Con destellos Y este de aquí Que es como un rosa Pastel Es un poco Más clarito Bueno El color Aquí no se ve Muy bien En la cámara Es más rosa Parece como Lila Pero El color Es un poco Más rosita Lo siguiente Que pedí Bueno Yo creo que pedí Dos placas Y me han mandado Tres No estoy segura Esta placa ¿Vale? Viene así Eso de aquí Es la lámpara Que utilizo Para tener un poco Más de luz En el video Le pedí La placa Conal Square 17 Que es esta de aquí Esta es la pantallita De la cámara ¿Vale? Esto de aquí Y esta placa La pedí Para realizar Los diseños De Halloween Como podéis ver Es muy bonita Y la siguiente Placa Que le pedí Esto si recuerdo Haberla pedido Esta la pedí Para San Valentín Y es la Número 22 Ahí podéis ver Los diseños Son muy bonitos También Y lo último Que me han mandado Es esta placa De aquí Que esta No recuerdo Haberla pedido No sé si me la ha Mandado Como un producto Extra Porque la verdad No recuerdo Yo haberla pedido Y esta es la placa Número 03 Que También tiene Como algunos Motivos De San Valentín No sé si me la habrá Enviado Por eso Por si querría Utilizarla También En los videos Y ahí podéis Ver los diseños Y bueno Bueno pues Eso es lo que He recibido En el correo Durante esta semana Que no he podido Grabar los videos Por eso he acumulado El correo Y bueno Después del desastre Pues vamos a ver Lo que me trae el correo El resto del mes Adiós Hola Pues el día de hoy Os estoy grabando Este clip Muy rápidamente Para enseñaros El contenido De este paquetito Que es el esmalte Negro De la colaboración Del clip Que os he puesto Anteriormente De Conard El esmalte negro Que se me rompió Que como os dije Iba a contactar Con la muchacha De hecho lo hice Por eso tengo Este paquetito aquí Contacté con la muchacha De Conard Y le comenté Que se me había Roto el esmalte Y me dijo Que no había Ningún problema Que como El esmalte Era para grabar Los videos De Halloween Pues que me lo mandaría Lo antes posible Así que os estoy Grabando este clip Unos días después De haber grabado Este video Y pues aquí está Os lo muestro Rápidamente El esmalte negro De Rose Cosmety ¿Vale? Que me lo han enviado Desde Conard Para realizar La colaboración De los videos De Halloween Y algunos videos Que os haré Para San Valentín ¿Vale? Así que Ahí podéis ver El esmalte Que se me rompió Sin poder llegar A enseñaroslo Así que nada Pues eso es todo Por el video de hoy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!